Mensaje del 25 de julio de 1991. Queridos hijos, hoy os invito a orar por la paz. En estos tiempos la paz se ve amenazada de un modo particular, y os pido que renovéis el ayuno y la oración en vuestras familias. Queridos hijos, deseo que comprendáis la gravedad de la situación, y que gran parte de lo que suceda depende de vuestra oración. Pero oráis poco. Estoy con vosotros y os invito a orar y ayunar. Con seriedad, como en los primeros días de mi venida. Gracias por haber respondido a mi llamada. 203, 20 al borde del suicidio. Problemas de alcohol. POCO después de mi sanación, me invitaron a hablar de Mediugoría en Estados Unidos. Imposible guardar para mí el descubrimiento de las, 24 horas de la Gospa. Después de haberles explicado todo en detalle, dije a los 5000 americanos que me escuchaban, envíenme sus testimonios. La primera carta que recibí me conmovió profundamente. Estuve presente en su conferencia de septiembre en Pittsburgh. Tengo 30 años. Cuando fui a escucharla, había enviudado hacía algunos meses, y mi vida se había transformado en un verdadero infierno. No soportaba la ausencia de mi marido. No oír más su voz, sus pasos en la casa, no verlo, no poder hablarle, todo aquello se había convertido en una tortura tal, que no quería vivir más. Abrumada por el dolor de la soledad y el corazón destrozado, sólo mi propia muerte podía poner fin a mi desgracia. Por lo tanto, había decidido suicidarme, y por qué fui a su conferencia, todavía me lo pregunto. De ella retuve una sola cosa, ya que nunca antes había considerado las apariciones bajo este punto de vista, la Virgen viene a visitarme, a mí, personalmente, a mi casa, en mi situación de hoy. Decidí hacer las 24 horas de la gospa a partir de la mañana siguiente. Cuando llegó la hora de la visita de María, me desplomé literalmente en sus brazos, aún sin verla, sollozando durante unos instantes contra su corazón. Yo no tenía otro regalo para ofrecerle que mi infinita congoja y no hacía más que repetirle, toma mi desesperación, toma mi vida rota, arruinada. No puedo más. Hermana, usted quizás no me crea. Sin embargo, le digo la verdad, yo no sé cómo sucedió, pero hoy me he convertido en la mujer más feliz del mundo. Estoy feliz con mi destino. La Virgen vertió en mi corazón su propia alegría y se llevó mi desconsuelo. Concebí por ella un extraordinario amor. Ella es increíble, es verdaderamente madre. Su propio corazón está en mí, y no sé cómo decirle cuánto amo mi vida ahora. Patricia. En Francia, yo no perdía una sola ocasión de hablar del tema. Un día, una señora que había asistido a mi conferencia en Toulouse, tres meses antes, vino a verme a Mediugorje. Todo su autobús de peregrinos estaba al tanto de su milagro, que ella se apresuró a contarme. Tengo 60 años. Fui alcohólica durante 10 años. Como consecuencia, tenía graves problemas de salud. Mi familia se deshacía en pedazos, mis hijos estaban especialmente afectados, ya que hacía de su vida un infierno. Pero era superior a mis fuerzas. Había hecho todo tipo de tratamientos. Incluso un grupo de oración había orado varias veces sobre mí. Pero nada surtía efecto. El vino blanco siempre ganaba la partida. Al oír cómo usted había sido sanada por la gospa, tuve una idea. Recuerda que oramos durante su conferencia. Nos recogimos unos minutos en el momento de la aparición, a las 18,40. Pensé, sé, este es el momento. Por una vez, puedes hacerle un regalo a María, entonces le prometí no beber una sola gota de alcohol durante las siguientes 24 horas, de lo cual me sabía totalmente incapaz. Pero usted había dicho que ella nos ayudaría a cumplir nuestra promesa. Y funcionó, fue muy, muy duro, yo veía constantemente desfilar ante mis ojos vasos de vino blanco, y tuve que aferrarme fuertemente, debido a mi promesa. Al día siguiente, estaba verdaderamente feliz al ofrecerle mi regalo a la Virgen. Justo después de la aparición, yo debía visitar a unos amigos que, naturalmente, me invitaron a un vaso de vino. Vino blanco. Tomé el vaso, pero casi escupí el primer sorbo, el vino me daba asco. Hermana, desde ese día ya no bebo, y ni siquiera me cuesta. Janine recayó seis meses más tarde, pero gracias a la oración pudo volver a dejar de beber en pocos días. Lo mejor del caso es que, a continuación, la Santísima Virgen inició conversiones en cadena en mi familia. Janine. Lo que los tratamientos de desintoxicación y los psicólogos no lograron en diez años, la Gospa lo consiguió en 24 horas. ¿Y a quién eligió en esa familia como apóstol de su hijo? ¿A quién había hecho más desastres? Mensaje del 25 de agosto de 1991. Queridos hijos, hoy nuevamente os invito a la oración, como nunca antes, ahora que mis planes han comenzado a realizarse. Satanás es fuerte y quiere destruir mis planes de paz y de alegría, quiere haceros creer que mi hijo no es fuerte en sus decisiones. Por eso os llamo a cada uno de vosotros, queridos hijos, a orar y a ayunar aún con más firmeza. Os invito a nueve días de renuncia, de tal forma que, con vuestra ayuda, todo lo que yo quería realizar, a través de los secretos que he iniciado en Fátima, pueda cumplirse. Os invito, queridos hijos, a comprender la importancia de mi venida y la gravedad de la situación. Quiero salvar a todas las almas y ofrecerlas a Dios. Por eso, oremos a fin de que todo lo que he iniciado pueda ser plenamente realizado. Gracias por haber respondido a mi llamada. 21. El Pravda contenía la verdad. Fátima. Por primera vez, y la única, la Gospa cita en un mensaje otro lugar de apariciones, y lo hace siete años después de que lo hiciera Juan Pablo II, el más predilecto de sus hijos, el sábado 2 de abril de 2005, a las 9 y 37 de la noche, nuestro muy amado Juan Pablo II regresó a la casa del Padre. Su fallecimiento coincidió litúrgicamente, según la liturgia, una fiesta comienza tras el rezo de las vísperas del día anterior con la fiesta de la Divina Misericordia, proclamada por él mismo en abril de 2000, con la petición de que se celebrara el primer domingo después de Pascua. Era, además, un primer sábado, día que la Virgen de Fátima había pedido fuera consagrado a su corazón inmaculado. Y Karol Wojtyla consagró todo su pontificado a la Madre de Jesús con el lema Totus Tuus. El mismo sábado 2 de abril, el vidente Iván se encontraba en una parroquia de New Hampshire, Estados Unidos, en vista de la diferencia horaria con Europa, recibió la aparición de la Santísima Virgen unas pocas horas después de la muerte del Papa. Iván relata que cuando la Virgen María se le apareció, estaba sola como de costumbre. Luego, el Santo Padre apareció a la izquierda de la Virgen. Estaba vestido con una túnica larga y blanca, cubierta por una larga capa de oro. El Santo Padre lucía muy joven. Tanto la Santísima Virgen como Juan Pablo II desbordaban una gran alegría y una increíble belleza. Entonces Nuestra Señora le dijo, este es mi hijo, está conmigo. Pero retrocedamos en el tiempo. Estamos a 20 de marzo de 1984. Monseñor Pavol Milika, amigo de mucho tiempo de Karol Wojtyla, se encuentra en la India conversando con Ja Madre Teresa acerca del proyecto del Santo Padre de consagrar solemnemente a Rusia y al mundo entero al corazón inmaculado de María, según la petición de Nuestra Señora en Fátima. Este proyecto debe realizarse el 25 de marzo, es decir, dentro de cinco días. «¡Qué lástima que yo no pueda estar en Moscú el día 25!» Le dice a la Madre Teresa. «No habrá nadie allí para consagrar a Rusia». Finalmente, el obispo decide tratar por todos los medios de estar en Moscú ese día. «Sí, vaya, mire, llévese mi rosario. Yo oraré por usted», le dice la Madre Teresa con su vehemencia habitual. «Pero va a ser prácticamente imposible ir más allá de la frontera. La Santísima Virgen le abrirá las puertas de Rusia. Como por un milagro, el obispo obtiene su visado. Se apodera de la fe de la Madre Teresa y de su rosario, y emprende el viaje. El guardia fronterizo, como era de esperar, es una verdadera cortina de hierro. «No pueden pasar», les dice a los dos viajeros. El padre Leo acompañaba al obispo, y declama en ruso las palabras más preciadas del diccionario de blasfemias comunistas. Ellos insisten y esperan. El termómetro indica menos 15 grados Celsius. Los rosarios se suceden ininterrumpidamente. Cada hora el guardia trata de comunicarse con su jefe, pero el aparato no funciona. Al Alba, sobresaltado, les grita, «Lárguense de aquí. No quiero verlos más». La Gospa había abierto las puertas de Rusia, a su manera. El 25 de marzo, el obispo llega al Kremlin, acude a esa iglesia en desuso, irónicamente bautizada por el régimen comunista, Museo del Ateísmo, donde el pueblo venera en secreto sus iconos, simulando admirar las obras de arte, en ese mismo lugar, Antiguo Museo del Ateísmo, en octubre de 1990, la Gospa se apareció a una muchedumbre en llanto que había acudido para orar con Marija. Su corazón palpita hasta partirse, porque para este exprisionero de las cárceles comunistas este acontecimiento es casi un prodigio. Ha comprado el Pravda y se ubica detrás de un antiguo altar. En el diario ha colocado el texto de Juan Pablo II para la consagración del mundo. Al ser consagrado clandestinamente, Pavón Milica había recibido la misión de ocuparse de los países bajo dominio comunista. El obispo que lo consagró le había dicho, tu campo de misión se extiende desde Berlín hasta Pekín, pasando por Moscú. Y después de 30 años, por primera vez, el obispo ponía los pies en Rusia. Su corazón de pastor podría estallar de emoción, pero debe ser muy cauteloso pues lo están observando. Para no llamar la atención, simula estar leyendo detenidamente el Pravda, mientras dirige esa sublime oración de consagración a la Madre de Dios. Qué buen comunista, deben estar pensando los demás visitantes. ¿Con qué atención está leyendo el Pravda? Hay que decir que ese día, una vez no es costumbre, el Pravda contenía la verdad. Monseñor Milica celebra la Eucaristía en sus bolsillos según un rito aprendido en prisión y se marcha rápidamente. Qué alegría. Había podido vivir esa consagración en comunión con todos los obispos del mundo, como lo había pedido la señora de Fátima. Se cerraba así un capítulo definitivo en la historia del comunismo. El obispo regresa a Roma, donde Juan Pablo II lo invita a desayunar. Un desayuno que duró tres horas. Cuenta entonces, con todo lujo de detalles, como pudo estar en el Kremlin el mismo día en que el Papa consagraba el mundo al corazón inmaculado de María. Profundamente emocionado, el Santo Padre exclama. La Santísima Virgen te llevó de la mano. No, su santidad, me llevó en sus brazos. Luego, el Santo Padre le pregunta. ¿Has ido ya a Mediugorje? No, Santo Padre, el Vaticano me lo ha desaconsejado. Con un gesto de la mano, Juan Pablo II desecha esa objeción. Ve allá de incógnito, y me dices lo que has visto. Luego, el Papa lo lleva a su biblioteca y toma un libro del Padre René Laurentin. Lee algunos mensajes de la Gospa y declara. Ves, Pavol, Mediugorje es la continuación de Fátima. La realización de Fátima. Algunos años más tarde, el Santo Padre le dirá, hoy en día, el mundo ha perdido el sentido de lo sobrenatural, pero lo vuelve a encontrar en Mediugorje, por medio de la oración, del ayuno y de la confesión sacramental. Ese obispo se ha convertido desde entonces en un gran defensor de Mediugorje. Juan Pablo II le preguntaba con frecuencia, Pavol, ¿cuáles son las noticias de Mediugorje? El 25 de marzo de 1994, Monseñor Milica vino a celebrar en Mediugorje el décimo aniversario de esa consagración del mundo. Al parecer, Juan Pablo II estaba iluminado de forma sobrenatural sobre Mediugorje. Le confió a Monseñor Milica que, en el atentado del 13 de mayo de 1981, la Virgen de Fátima lo había protegido de la muerte, 40 días más tarde, la gospa aparecía en Mediugorje. Una cuaresma de sangre. El Papa hizo entonces esta prodigiosa confidencia a su amigo. ¿Pero por qué me salvó? Después de estar tres meses entre la vida y la muerte, comprendí que el único modo de resolver los problemas del mundo y de la Iglesia era la conversión de Rusia, según el mensaje de Fátima. La única solución es vivir y realizar el mensaje de Fátima. Si Mediugorje realiza a Fátima, grande debe ser nuestra confianza. Sabemos que Juan Pablo II fundaba todas sus esperanzas en los grupos marianos, los de Mediugorje en particular, porque encontraba en ellos una gran fidelidad a la Iglesia, a la oración, al ayuno, a los sacramentos. Y cómo no evocar la felicidad de la misma Sor Lucía que nunca dejó de ver a la Santísima Virgen desde 1917 y a quien María hablaba de lo que realiza en Mediugorje. Este hecho lo relataba el sobrino de Sor Lucía, el padre Saliño, salesiano en Portugal, quien se alegraba de que Juan Pablo II permaneciera tan estrechamente ligado a Sor Lucía. Mensaje del 25 de septiembre de 1991. Queridos hijos, hoy os invito de manera especial a la oración y a la renuncia. Ahora, como nunca antes, Satanás quiere mostrar al mundo su rostro infame a través del cual anhela seducir a la mayor cantidad posible de personas y llevarlas por el camino de la muerte y del pecado. Por lo tanto, queridos hijos, ayudad a que mi corazón inmaculado triunfe en este mundo de pecado. Imploro a cada uno de vosotros que ofrezca oraciones y sacrificios por mis intenciones, a fin de que los pueda ofrecer a Dios por las necesidades más importantes. Olvidad vuestros deseos. Y orad, queridos hijos, para que se cumpla la voluntad de Dios y no la vuestra. Gracias por haber respondido a mi llamada. 22 Señor, hazlo callar. A Y UDAR al corazón inmaculado a triunfar en un mundo de pecado es uno de los objetivos comunes a Fátima y Mediugorie. Un mundo de pecado, Nuestra Señora dijo a los niños de Fátima, muchas almas van al infierno porque no tienen quien ore y se sacrifique por ellas, es la expresión, suavizada y soportada. Elegida aquí por María, para designar el mal que debe ser vencido, pero ella no fue tan moderada con los niños de Fátima, ni con los de Mediugorie. A ellos, la Virgen no les ha ocultado el horror de los horrores que espera al pecador no arrepentido, les mostró el infierno. ¿Qué remedio nos propone? Vivir en su corazón inmaculado a través de la consagración y así llegar a ser corredentores con su Hijo, sacrificarnos por los pecadores, a fin de que ninguno de ellos se resista a la misericordia divina, sino que, por el contrario, se convierta mientras aún queda tiempo. Un día, el Señor me dio una clase magistral sobre el espíritu de sacrificio que me marcó más que 50 libros. Yo asistía a la misa en inglés de las 10,00 de la mañana, celebrada por un sacerdote americano de paso por Mediugorie. Todo transcurría normalmente, hasta que él empezó su homilía. Entonces, el ambiente se puso un poco tenso. El sacerdote se había embarcado en un gran discurso en el cual yo buscaba en vano algún nexo con el Evangelio, o simplemente con Dios. Se explayaba en sucesivas consideraciones lírico-filosóficas y Dios no parecía perfilarse en el horizonte. Además, esto duraba, duraba, y duraba. Yo había dormido poco la noche anterior y comenzaba a ponerme nerviosa y a mirar mi reloj. Hubiera debido encarar las cosas de forma más positiva. —¡Jesús, haz algo! Le grité finalmente al Señor. —Hazlo callar, pero antes permítele que diga por lo menos una frase que nutra mi alma. ¿Cuál no sería mi asombro al ver que el sacerdote, interrumpiendo la humilía, regresó tranquilamente a su lugar? Pero antes de sentarse, como si hubiera recibido una descarga eléctrica, volvió con paso en el micrófono enérgico hacia el micrófono y dijo. —Oh, disculpen, olvidé decirles algo muy importante, la única actividad que vale verdaderamente la pena en la vida, la única, es sacrificarse por la salud de las almas. Esta, actividad, es eminentemente la de Cristo y sólo puede recibirse de Él por la gracia de la participación. Uno de los ejemplos más maravillosos que yo conozco es el de Marte Robin. Cuando Jesús la estaba preparando para la obra de los Foyers de Charité en la década de 1930, Él le pidió, entre otras cosas, que se ofreciera en reparación por todas las profanaciones y los sacrilegios cometidos por tantos sacerdotes. Le hizo saber que había buscado durante mucho tiempo un alma que consintiera en representar a la humanidad entera ante Dios, un alma a la cual Él pudiera dar la inmensa gracia de vivir y de dejarse continuamente crucificar por su Padre y por Él. Marte le ofreció un sí total y diario. Jesús le hizo saber que eran muy pocas las almas que Él podía unir así a todo su misterio y que estuvieran dispuestas a entregarse a todas sus voluntades, para llegar a la unión perfecta con su Padre y con Él mismo. Y Jesús le dijo estas palabras que dan mucho que pensar, todas retroceden cuando insisto. Esto me fue relatado por el Padre Bondayaz, quien regresó al Padre y era muy allegado a Marte. Y regresó a su asiento. Jesús, le dije temblando de estupor, tu mensaje no podía ser más claro. Mensaje del 25 de octubre de 1991, queridos hijos, orad, orad, orad. 23 Historia de otra alma. H. Hasta luego, Jeoriet. Si te encuentro en Medjugorje, no te molestes si te pido que me muestres tu pasaporte. Solo será para verificar que efectivamente eres tú. Con estas palabras me despedí de Jeoriet hace algunos años en Monreal. El cuento del pasaporte era una broma entre nosotras dos. La culpa la tenía ella. Poseedora del don de bilocación, se la veía a veces en Medjugorje. A Jeoriet no le gustaba que hablaran de ella, por eso espero que me perdone. Jeoriet Faniel nació en 1915 en Monreal, donde llevaba una vida muy oculta, en intensa oración. Desde los seis años gozaba de una gran intimidad con Jesús, que le hablaba tanto al corazón como al oído. La niña creía entonces que todo el mundo oía la voz de Jesús como ella y guardaba discretamente esta experiencia en su corazón. Más adelante, oyó también la voz del Padre, así como la voz del Espíritu Santo y la de la Virgen María. También a los seis años, se le declaró una enfermedad que la hizo sufrir cada vez más y por la cual quedó inválida. Sus compañeros celestiales la ayudaron a llevar esa cruz en paz y a unir su sufrimiento al de Jesús. Jeoriet convivía también con los ángeles que, de manera muy concreta, la ayudaban en sus tareas hogareñas y demás quehaceres, a veces con mucho humor. Le sucedió más de una vez que, no pudiendo acabar algún trabajo a causa de dolores agudos, más tarde ella lo encontró terminado. Los ángeles se habían encargado de hacerlo. Desde 1950, año en el que recibió las llagas de Jesús, vivió la pasión. No tengo el propósito de relatar aquí todas las asombrosas etapas de la vida mística de Jeoriet. Para esto se necesitarían varios volúmenes. Pero un día, se produjo en ella un acontecimiento clave que alegrará enormemente a quienes aman a Medjugorje, el Viernes Santo de 1985, el Señor le hizo a Jeoriet, que ya se había ofrecido en holocausto de amor al Padre Eterno, una singular petición que la llevó más lejos aún en la ofrenda total de sí misma, aceptaba ella ofrecer su vida, todos sus sufrimientos y sus oraciones para que la autenticidad de las apariciones de Medjugorje fuera reconocida. Jeoriet había oído hablar de Medjugorje por el Padre Girard, su director espiritual. Desde ese momento no dejó de, trabajar, por la causa de Medjugorje, de día y de noche, solo dormía una hora por la noche, sacrificándose por los videntes, los franciscanos de la parroquia, el obispo del lugar y, naturalmente, por todos los feligreses y peregrinos. Durante sus misiones en Canadá, tanto los videntes como los franciscanos no dejaban de visitarla, Jeoriet era parte de su familia espiritual. Su conocimiento íntimo de Medjugorje resultaba más profundo que el de algunas personas nacidas allí. Sin embargo, inmovilizada en su casa debido a su estado de salud, ella no podía ir a Medjugorje. La bilocación fue para ella, como para Sor Faustina o el Padre Pío, una solución proveniente de Dios. Personalmente, tengo la íntima convicción de que la extraordinaria fecundidad de Medjugorje en todo el mundo se debe a esas almas simuladas en secreto en una alcoba, que combaten hasta el punto de derramar su sangre contra el poder de las tinieblas y obtienen del corazón de Dios las más preciosas victorias. Jeoriet era evidentemente una de esas almas. Siento su presencia cada día, y cuando debo realizar alguna misión para la Gospa, su apoyo me sostiene. Trabajábamos en equipo. Sé que ella sentía en su interior, hasta la agonía, todas las ofensas a la reina de la paz, las maquinaciones urdidas en contra de Medjugorje, nuestras indiferencias a los mensajes, nuestras divisiones, nuestras lentitudes. Y Jeoriet fue iluminada especialmente sobre el papel fundamental de Juan Pablo II con relación a Medjugorje y seguía interiormente, como en una pantalla de televisión mística, el gran combate que se libraba en Medjugorje para la salvación de la especie humana. Pero, dejemos que ella nos hable. Desde que el Padre Eterno me pidió que ofreciera mis sufrimientos y orara por la causa de Medjugorje, Satanás se ha enfurecido contra mí mucho más que en el pasado. Ya con anterioridad, no la dejaba nunca en paz, tratando de sofocarla físicamente y de destruirla de todas las formas posibles. En especial, le repetía sin cesar que estaba condenada y que había mentido toda su vida, engañando inclusive a su padre espiritual acerca de ella. Jeoriet vivía también la gracia de la transverberación, término místico para describir al corazón traspasado, como Santa Teresa. Es como un muy ardiente flechazo de fuego que traspasa mi corazón. El dolor es profundamente intenso. Siento que mi alma no debe cesar jamás de agradecer mientras Jesús hiere mi corazón. En ese momento, aparece un gran gozo interior en mi alma. Los más grandes gozos que ofrece el mundo no pueden compararse con lo que siento en mi interior. Esta herida me asemeja más a Jesús crucificado porque uno mi voluntad a la del Padre, como Jesús lo hizo durante toda su vida, y especialmente en la cruz. El Padre me pide que ofrezca esas heridas por el Santo Padre, por las almas consagradas, por los sacerdotes de Mediugorje, por los videntes, a fin de que sean protegidos de sus enemigos visibles e invisibles, por los obispos de la ex Yugoslavia y por todos aquellos que se encomiendan a nuestras oraciones. Lo he tomado como una obligación de la que debo hacerme cargo. Desde que oí hablar de Mediugorje, oro y ofrezco mis sufrimientos para que la autenticidad de las apariciones sea reconocida tan pronto como sea posible. Los ofrezco para que el mensaje de María, Reina de la Paz, sea difundido por el mundo entero en toda su autenticidad. Un día, después de haber orado para que las apariciones fueran reconocidas y desaparecieran todos los obstáculos, vi llorar a la Virgen María. Yo tenía la seguridad de que ella lloraba ante la situación de Mediugorje. Cuando la oigo llorar por las almas consagradas, sus lágrimas son sollozos, como por un dolor físico. En el caso de Mediugorje lloraba profusamente, pero en silencio y con la dignidad de una madre y de una reina. Ella pide oraciones por los sacerdotes de Mediugorje, pero también por los sacerdotes que visitan ese lugar bendito, los peregrinos, los videntes, a fin de que permanezcan fieles a lo que ella les pide. Nuestra Señora pide también con gran insistencia que oremos para que la Iglesia reconozca, por el poder del Espíritu Santo, la autenticidad de las apariciones en Mediugorje. En mi oración, le hablo al Padre Eterno de María, Reina de la Paz. Esto le agrada especialmente porque todo lo concerniente a la Madre de Jesús lo consuela. Le pido principalmente que guarde en toda su integridad los mensajes de la Virgen María, a fin de que todo sea presentado en la autenticidad y la verdad. Para mí, María es la presencia invisible al mundo que ha venido para dar la paz, el Santo Padre Juan Pablo II es la presencia visible que pide esa paz. Este mensaje de paz será llevado al mundo por Juan Pablo II, el mensajero de la paz. Y Eoriet fue uno de los tesoros más hermosos de Mediugorje. Cuando la encuentren en el cielo, no será necesario pedirle su pasaporte. Creo que la Reina de la Paz en persona les contará quién era y qué hizo por ella, esa pequeña gran señora vestida de azul, allá en Monreal. Mensaje del 25 de noviembre de 1991 Queridos hijos, hoy nuevamente os invito a la oración. Orad, a fin de que podáis comprender lo que Dios quiere deciros por medio de mi presencia y a través de mis mensajes. Deseo acercaros aún más a Jesús y a su corazón herido, para que podáis comprender el inconmensurable amor con que se entregó por cada uno de vosotros. Por eso, queridos hijos, orad para que de vuestros corazones fluya una fuente de amor hacia cada ser humano, tanto el que os odia, como el que os desprecia. De esta forma, gracias al amor de Jesús, seréis capaces de vencer toda miseria en este mundo de dolor, sin esperanza para aquellos que no lo conocen. Estoy junto a vosotros y os amo. Con el inmenso amor de Jesús. Gracias por todos vuestros sacrificios y oraciones. Orad para que yo pueda ayudaros todavía más. Vuestras oraciones me son necesarias. Gracias por haber respondido a mi llamada. 24 La oración del día 2 De acuerdo a lo que Mirjana nos ha contado, los no creyentes serían como imanes que captan los males que afligen a la humanidad. Es bueno saberlo. Porque si nos empeñamos en hacer desaparecer estos imanes, los males ya no tendrían impacto sobre nuestra tierra, o lo tendrían en menor intensidad. Cuando los peregrinos ven llegar a Mirjana, esta joven mujer apacible y radiante, no se imaginan que van a escuchar de su boca una impresionante lista de las plagas de Egipto, de nuestros días de vida a los no creyentes. Y en cada familia debe de existir por lo menos uno de ellos. La Gospa dice que el mal que reina hoy en día en el mundo ocurre porque existen no creyentes. Las guerras, las divisiones, los suicidios, la droga, los divorcios, los abortos. Todo esto sucede a causa de los no creyentes. La Gospa no los llama no creyentes, sino aquellos que aún no conocen el amor de Dios. Ella los ama porque es su madre, pero sufre mucho a causa de ellos. La Virgen nos pide que oremos cada día por ellos. Si pudierais ver, aunque fuera una sola vez, las lágrimas que corren por su rostro debido a los no creyentes, os decidiríais enseguida a orar cada día por ellos. Con cada oración, secáis sus lágrimas. La Gospa pide nuestra ayuda, porque por medio de nuestra oración podemos lograr que cambien. Mirjana es extremadamente sensible y rehusó ver el infierno, traumatizada por una rápida visión del purgatorio, le dijo a María, Con esto me basta, no quiero ver el infierno. En nuestras intenciones de oración, continúa Mirjana, la Gospa nos pide que pongamos a los no creyentes en primer lugar. Orar por ellos es orar por nuestro futuro, es orar por el porvenir de nuestros hijos, por su seguridad. Desde 1987, la Gospa viene el día 2 de cada mes para orar conmigo por esta intención. Mirjana precisa que la elección del segundo día del mes por parte de la Virgen no es casual. Comprenderemos el porqué de esa elección cuando los secretos sean revelados, dice ella, ese día será muy importante. A veces ella se queda durante mucho tiempo. A mí me enseñó oraciones por aquellos que no creen, solo Vika las conoce también. No puedo contar ahora de qué oraciones se trata, lo haré más adelante. La Gospa dice que incluso en las iglesias se encuentran numerosos no creyentes, por ejemplo, los que van allí por costumbre, o para ver a los demás y no para encontrarse con Dios. Y Mirjana agrega. Es terrible pasar toda la vida sin Dios y darse cuenta a la hora de la muerte que se ha pasado por alto lo esencial. Y tenemos una sola vida. Para ayudar a aquellos que no creen, lo primero es amarlos, luego orar por ellos. El resto, lo hace la Gospa. Yo lo experimenté en Sarajevo, donde había muchos estudiantes ateos a mi alrededor. Yo le decía a la Gospa, yo hice mi parte, ahora te toca a ti. Este llamamiento de la Virgen encuentra poca respuesta. Dios quiera que hoy jale eco en nuestro corazón. Ojalá no suspendamos a la hora de recibir de Dios la recompensa por nuestras acciones, pasadas por fuego. Ciertos peregrinos de Provence, Francia, decidieron ofrecer a la Gospa una ayuda sustancial en favor de los no creyentes y organizaron en su iglesia, la oración del día 2. Magnífica iniciativa. Desde el principio, ellos pudieron comprobar cuán agradable a Dios era su oración. El Señor los alentaba de manera perceptible para que continuasen. Lo siguiente sucedió el 2 de julio durante la oración, cuenta Jim Pascal, al regresar de Medjugorje. Nos había estremecido sobremanera el mensaje dado el 18 de marzo de 1990 a Mirjana, vengo a pediros vuestra ayuda, uníos a mí para orar por aquellos que no creen. Me ayudáis muy poco, tenéis poca caridad y poco amor. Como era época de vacaciones, éramos sólo cinco, pero todos firmemente decididos a ayudar a la Santísima Virgen. Aquella noche, oramos durante más de dos horas, alabanzas, oración de intercesión por los no creyentes. De repente, tres de las personas presentes sintieron un perfume muy delicado en la iglesia. Y, sin embargo, allí no había ninguna flor. Decidimos entonces encontrarnos el 2 de agosto para la misma oración, así como el día 2 de cada mes. El 2 de septiembre éramos unas 30 personas. Después de cantar en lenguas, una de las asistentes tuvo una visión que no reveló a ninguno de los presentes, la Virgen estaba allí, hermosamente vestida, y el agua que brotaba de su corazón caía a torrentes sobre toda la asamblea y sobre el mundo, como para alabarlo. Esa misma persona se dio cuenta entonces de que mucha gente levantaba la cabeza y preguntaba en voz baja, ¿Hoy es el agua? ¿Qué será? Debe de haber una gran fuga en alguna parte. En dos ocasiones, la asamblea se distrajo por ese fuerte ruido de agua que parecía caer como si fueran cataratas. Columnas de agua, decían algunos. Después de la oración, Jean Pascal buscó al sacerdote para prevenirlo de la gran inundación que estaba a punto de producirse en su iglesia, probablemente alguna cañería rota, aunque resultaba muy extraño que el ruido emanara del interior y del centro de la iglesia y no de las paredes exteriores. Imposible, respondió el sacerdote, esta iglesia es la única de toda la diócesis que no tiene ninguna toma de agua. Ni una cañería, ni una canilla. Esto nos complica bastante la existencia, sobre todo para la limpieza. Todos comprendieron entonces el aliciente del cielo. Algunos meses más tarde, una señora oraba de noche en la misma iglesia, esperando la hora de la oración del día 2. Sin saber que ella estaba allí, el sacerdote la encerró en la iglesia. Al encontrar la puerta cerrada por olvido, los demás se pusieron a orar en el atrio. La señora, pensando ser la única que había acudido al encuentro del día 2, empezó a orar con gran fervor. Hacía mucho tiempo que sufría de artrosis y no podía levantar los brazos, ni siquiera para colgar la ropa. En el fervor de su oración, ella levantó los brazos al cielo para alabar a Dios y darle gracias, cuando, estupefacta, se dio cuenta del cambio. Señor, me has sanado. Aún hoy, años más tarde, perdura la sanación de esta madre de cinco hijos. El 2 de mayo de 1996, la responsable de la liturgia había olvidado un libro de cantos en esa iglesia y fue a buscarlo de noche, para preparar un ensayo. El grupo de, la oración del día 2, ya se había ido, después de haber orado por los no creyentes durante largo tiempo. ¿Cuál no fue su sorpresa al comprobar que toda la iglesia, hasta en los mínimos rincones, estaba deliciosamente perfumada? La señora permaneció allí durante largo tiempo, como transportada al cielo. Yo me sentía tan bien, que hubiera podido pasar toda la noche allí, comentó. Esta buena iniciativa de la, oración del día 2, se extendió rápidamente por toda la región. Se formaron nuevos grupos y, hoy en día, muchas familias dedican ese día un tiempo a la oración para, ayudar a la gospa, en comunión con Mirjana y millares de personas. Desde el 2 de febrero de 1997, esta aparición mensual está abierta a pequeños grupos y ya no es privada. Mensaje del 25 de diciembre de 1991. Queridos hijos, hoy os traigo al pequeño Jesús de una manera particular, para que os bendiga con su bendición de paz y amor. Queridos hijos, no olvidéis que esta es una gracia que muchas personas no comprenden ni aceptan. Por eso, vosotros que decís pertenecerme y buscáis mi ayuda, dad todo de vosotros mismos. Cante todo, dad amor a vuestras familias y servid de ejemplo. Decís que la Navidad es una fiesta familiar, entonces, queridos hijos, poner a Dios en el primer lugar en vuestras familias, a fin de que los de la paz y os proteja, no sólo de la guerra, sino también de todo ataque satánico en tiempos de paz. Cuando Dios está con vosotros, lo tenéis todo. Pero cuando no deseáis su presencia, sois miserables y no sabéis del lado de quién estáis. Por eso, queridos hijos, decidíos por Dios y lo tendréis todo. Gracias por haber respondido a mi llamada. 25 Un seguidor de Satán en la Montana. T. Es amiga de Marija, y durante años, hasta 1991, vivió en casa de la vidente en Villakovich. Compartía con ella su vida familiar y apostólica, sus penas y alegrías más íntimas, quedando a su lado durante, esos tiempos heroicos, cuando la intensidad del día a día no tenía nada que envidiar a los hechos de los apóstoles. En aquella época, la Virgen formaba intensivamente a sus hijos, sus elegidos. Los videntes y el grupo de oración vivían pendientes de sus labios, ya que ella les explicaba todo, con el fin de guiarlos firmemente en el camino de la santidad. Por una gracia única y providencial, T. fue introducida en esa escuela de la Gospa. En 1988, la Virgen les hablaba casi a diario de su bendición especial y maternal. Ella procedía siempre por etapas, como una madre. Por aquel entonces, Marija atravesaba por una prueba dolorosa, y la Virgen conversaba frecuentemente con ella sobre la alegría. En esa alegría sobrenatural, la Gospa reveló poco a poco este don insigne que es su bendición especial y maternal. Esas semanas de formación íntima preparaban el gran día, cuando ella daría a todos los peregrinos presentes esa famosa bendición. Ese gran día fue el 15 de agosto de 1988. Aquella noche, decenas de miles de personas cubrían el monte Cricevac. Una gracia de intensa alegría fluía en todos los corazones y cada uno experimentó un verdadero arrebato en el espíritu. La Virgen dio a todos su bendición especial y maternal. Solo el pequeño grupo de amigos íntimos de Marija sabía de qué se trataba, pero, indudablemente, todos la habían recibido por igual, con esta consigna, transmítanla a todas las criaturas. A pesar de las piedras en el camino, la gente bajó casi bailando del Cricevac, probablemente como lo hicieran los apóstoles del Tabor. E, es una de las primeras en llegar abajo, pues, con el grupo de oración, ella había tomado uno de esos caminos abruptos, desconocidos por los peregrinos. Llega entonces un pequeño grupo de alemanes pidiéndole que retransmitiera el mensaje, ya que éste no había sido traducido en su idioma. Mientras T repite palabra por palabra el mensaje, sus ojos se dirigen hacia la ladera de la montaña y, que ve a un hombre de unos 30 años, el rostro horrible, retorcido de rabia, haciendo muecas de odio, que clava en ella su mirada infernal. E, recibe un shock en el corazón. ¿Cómo puede alguien estar en semejante estado? se pregunta ella, después de haber recibido de la gospa un regalo tan hermoso. El hombre ofrece un contraste sorprendente en medio de ese río de alegría que se desliza por la montaña. Él se dirige directamente hacia Te irá a matarla. El corazón de Te se derrite de compasión por ese hermano visiblemente dominado por Satán, y en silencio, a su vez mirándolo fijamente, ella le da la bendición especial y maternal, con todo su corazón y con toda su alma, suplicando a la gospa que cumpla en él su promesa, que el padre lo guarde. El hombre llega a su lado, le lanza una última mirada negra de odio y sigue de largo. Luego te olvida rápidamente el asunto, pues aquella noche se durmió poco en la casa de Marija. Al día siguiente, hacia las 21 horas, cuando Te salía de la iglesia, un hombre se le acerca e insiste en hablarle enseguida. Es él, es el hombre de la noche anterior, pero parece tan distinto. Una sorprendente pasa reemplazado las llamas infernales de su mirada. Me reconoce, no es cierto. ¿Qué hizo usted anoche? Dígame, ¿usted ha hecho algo? Sí, respóndete con calma. Sí, hice algo. Ella se apresta a explicarle todo, pero el hombre la interrumpe. Déjeme primero contarle mi historia. Luego me dirá usted lo que hizo. Pues bien, soy alemán, médico, tengo 30 años. Hace 3 años vine a Medjugorje por primera vez. En aquella época yo participaba en cultos satánicos, pero después de 8 días aquí, gracias a la ayuda de un sacerdote, fui completamente liberado y convertido. Quise quedarme 3 meses más para profundizar y fortificar mi conversión. Pero yo era una persona muy orgullosa. De regreso a Alemania, pensé, voy a ir a visitar a mis ex amigos seguidores de Satán. Voy a hablarles de Dios, de Medjugorje, de las apariciones de María, y lograré convertirlos. Resultado, después de un mes con ellos yo me había vuelto peor que todos ellos juntos y había sido promovido a jefe del grupo. Más adelante, sabiendo que tendría lugar en Medjugorje una gran celebración con ocasión de la fiesta de la Asunción, decidí venir aquí también, pero en misión para Satanás. Subí al Cricevac para realizar allí ritos satánicos y para hacer maldades. Al bajar, viendo que usted transmitía el mensaje de la Virgen, un odio sin igual ardió en mi interior. Yo quería matarla. Luego, sus ojos se detuvieron en mí durante un momento. Al instante, comprendí que algo estaba sucediendo, porque súbitamente me sentí totalmente turbado. Pasé a su lado y no pude hacerle nada, tal era la confusión que experimentaba. Me fui a acostar, pero no pude dormir en toda la noche. Aunque librado a Satanás, en cuerpo y alma, una oración muy inesperada surgía incesantemente en mí. Oh, Padre del Cielo, yo sé que tú estás aquí, no me dejes nunca más. Imposible resistirme a esa oración. Oré toda la noche, temprano, a la mañana siguiente, sentí la necesidad de ir a buscar a un sacerdote. Encontré al Padre Pavik y le confesé todo. Al final, él rezó unas oraciones de exorcismo. Pero, dígame ahora, ¿qué es lo que usted hizo anoche? Usted mismo acaba de decirlo. ¿Cómo? Sí, su historia es para mí una confirmación providencial de todo lo que la Gospa nos ha enseñado en estos últimos tiempos durante ese entrenamiento de la Gospa, hubo un acontecimiento fundador, aquel del 16 de julio de 1988, un mes antes de la fiesta de la Asunción, ver el capítulo Los cafés del lago de Como, 25 de junio de 92. Anoche, ella nos dio su bendición especial y maternal y nos pidió que la transmitiéramos a todos. Pero antes, nos había explicado muy bien la gracia especial que daba esa bendición, que el Padre Celestial se comprometía a permanecer junto a la persona bendecida y a ayudarla de manera especial para su conversión, hasta su muerte. Cuando lo vi bajar de la montaña, sentí mucha pena por usted. Yo no comprendía cómo alguien podía estar atormentado por el odio después de tan hermosa celebración de alegría. En serida puse en práctica la petición de la Virgen y le di su bendición especial y maternal, suplicando al Padre Celestial que se quedara a su lado. Eso es lo que hice, nada más. María hizo el resto. Cumplió su promesa. En la oración que ahora habita en su interior, usted repite, sin saberlo, las mismas palabras que la Virgen pronunció, que el Padre permanezca junto a él y no lo deje nunca más. B. La bendición de la Gospa desarmó a Satanás en usted y el Padre pudo manifestarle su amor. ¡Qué confirmación!